Este viernes, en la Ciudad de México, se inaugura el Festival Monumental de Flores y Jardines 2018. En la sede del Bosque de Chapultepec, Thomas Dambo, un artista danés, presentará su obra, Plastic Forest, que está elaborada únicamente con plástico que recogió de la basura. Entre los trabajos más conocidos de este artista, está un barco de papel gigante, que está hecho de cartón, y las esculturas, Héctor de Protector, y Jack Lumber, elaboradas con madera reciclada. Twitter arroba curioso, escultura reciclada para crear, Plastic Forest, que es un bosque de flores hechas con plástico reciclado, Dambo exploró depósitos de basura y mediante talleres de reciclaje, pidió ayuda a niños. Es agradable hacer algo grande y colorido para que las personas piensen que es hermoso, que puedan caminar alrededor, primero, cuando las personas lleguen, creo que no se darán cuenta que es basura, pero cuando entren y vean. Por un par de minutos, van a darse cuenta de que es basura y es sólo un fragmento de la basura plástica que se genera en la Ciudad de México en un día, dijo el artista. Cuando concluya el Festival de Jardines y Flores en la Ciudad de México, la obra, Plastic Forest, será desmontado y se recicla. Las tapas de plástico de la obra se enviarán a la Fundación Banco de Tapitas, que apoya a niños con cáncer. Twitter arroba ratkidscru barra baja of y escultura reciclada. Hay mucha basura y muchas posibilidades en ella y si seguimos tirando tantas cosas, los tiraderos de la Ciudad de México crecerán y serán cada vez más grandes y más grandes. Todos los niños tendrían que vivir encima de esta basura porque lo que hacemos ahora es que la enterramos y creo que eso no es un buen futuro para nuestros niños, agregó Dambo. También le destruyen toneladas de papel y cartón sobrantes del proceso electoral en 2014 con información de Bernardo Zabaleta LH. ¡Gracias!